Hola Horacio, bueno se me acabó la batería, la memoria en el celular, así que como tengo un apuntamiento, tengo una cita con el doctor en 15 minutos y no quiero perder el tren de lo que venía pensando, voy a grabar este, va a salir un poco distinto porque lo estoy haciendo con la computadora en vez de con el celular. Entonces te estaba diciendo que esto hace interesante la historia de la torre de Babel porque prácticamente la historia de Babel dice eso, o sea, primero definamos, hagamos una definición de Dios, una quizás no tanto religiosa pero más científica. Dios siendo, está Dios en la tierra y Dios en el cielo, en la escritura habla de Dios en la tierra y Dios en el cielo, ¿cierto? O que Dios va a lograr su reino o nosotros vamos a lograr el reino de Dios en la tierra, o sea que está esta dicotomía de lo que se comprende terrenalmente como Dios o de la de la posible manifestación de Dios en la tierra y luego Dios creador en los cielos, ¿no es cierto? Bueno, entonces para comprender Dios en la tierra, una manera de comprender lo más científico es decir que Dios lo que hemos manifestado en el hombre o en la tierra es la capacidad, la máxima capacidad que existe en nosotros como especie a realizarnos de la manera más óptima posible, o sea, la máxima extensión de nuestras capacidades como especie, como forma viviente sobre la tierra. Esto es una definición quizás un poco científica pero una definición de Dios, de la manifestación de Dios en el hombre. Ya no es la de Jesús, para que no se confunda, no sería lo que algunos piensan es el comportamiento de Jesús como manifestación de lo que sería una forma divina del ser humano, sino que realmente de la manera que nos comprendemos, de una manera que quizás aún no nos comprendemos muy bien o no nos podemos imaginar, sin embargo capaces de ser. Bueno, es algo que es una tendencia, algo que queremos porque somos capaces de serlo, nos dirigimos hacia ello, que seguramente concuerda con la evolución porque si bien la evolución crea todo, las formas vivientes, busca, ya tiene preconcebida una óptima direccionalidad, o sea, una óptima dirección a la cual llevar una intención que se encuentra en la evolución por la cual nos dirigimos todos hacia allí. Quizás algunas no lo logran, quizás algunas especies vienen desplazadas por otras, pero eso no quiere decir que todas no se dirigen hacia algo que la evolución ya tiene bien claro desde antes de que haya vida sobre el planeta a lo mejor. Entonces, si como ella es una nuestra tendencia, nosotros esto le hemos dado la descripción de Dios, o sea, Dios creado, la diosifidad creada por el ser humano es lo que hemos propuesto en formas de escrituras y religiones y descripciones de lo que sería Dios. Bueno, entonces, pero el Dios verdadero, o sea, el Dios que está en los cielos, nuestros creadores, digámoslo así porque no quiero entrar en ese tema todavía, este Dios que es el ser viviente y real que vive en algún lugar del universo, digamoslo así nomás, este sabe lo que nos va a hacer bien y lo que nos va a hacer mal y sabe hacia dónde nos tenemos, cómo nos tenemos, el camino que tenemos que tomar para dirigirnos hacia donde nos deberíamos dirigir, concuerdo por supuesto con la evolución, porque yo no veo la evolución y Dios como cosa separada, sino que la evolución se encuentra dentro de Dios o manejada por Dios de una manera que Él quiere o que ellos quieren, entonces hay un alineamiento entre Dios y la evolución, yo no lo veo como cosa separada, sino que algo dentro de otra cosa más grande. Y bueno, sin desviarme demasiado, nuestra necesidad en alcanzar a Dios es también nuestra capacidad que nos ofrece nuestra inteligencia de escapar las partes primitivas que hemos heredado de la evolución, o sea, escapar el sufrimiento, la sospecha, el temor, la tendencia a traicionar, a robar, a poder sobrevivir, a desesperadamente sobrevivir, digamos. Nuestra inteligencia nos ofrece no sucumbir más a esta parte primitiva en la cual los animales quizás todavía viven, y nosotros todavía no nos podemos despegar, o sea, es como que nos tenemos que dar cuenta de que ya no somos más vulnerables a las condiciones que nos gobernaron durante nuestra evolución, sino que tenemos la capacidad de no temerle más a ningún animal, de no sufrir más hambre, de no sufrir más el clima, inclusive de curar todas las enfermedades que existan y puedan existir, porque esa es la capacidad que tenemos. Pero, como la ambición en querer llegar a eso, que es una meta no creada por nosotros, sino que creada por Dios y la evolución, es algo que hacemos a los bifes, o sea, lo hacemos mal, queremos ser Dios caprichosamente, queremos tener autoridad sobre, y lo hacemos mal, y terminamos lastimándonos, mandoneando autoritativamente a nuestros propios, a nuestros semejantes, en vez de mandar siempre la colectividad entera hacia adelante, sin dejar a nadie atrás, en vez de armonizar con la naturaleza y hacer las cosas según nuestro diseño evolutivo, tenemos una una lógica analítica, caprichosa, infantil, egoísta, que crea nuestra idea de alcanzar a Dios de nuestra manera, o sea, de una manera producida mayormente por nuestra torpe inteligencia lógica analítica. entonces, Dios sabe que eso no es, no va a ser lo que va a satisfacer lo que la evolución haría para proteger su creación, o lo que es la intención de Dios hacia nuestra, o en nuestra mayor capacidad. Entonces, para que sigamos, para que dejemos, dejemos de de empujar hacia algo sin primero saber cómo hacerlo bien, confunde los idiomas, y empezamos hablando el mismo idioma, como empezamos, arrancamos como a un cierto punto nos convertimos, o arrancamos como una sola especie en África, o en un cierto punto de todas maneras nos convertimos en una especie, pero el punto de partida de todas maneras es un solo idioma, y en la distancia y el tiempo nos fue creando distintos idiomas, y la historia sería metafórica a que fue la voluntad de Dios que el mundo se desarrolle de esta manera, o sea, que nuestro, no lo hizo, como mandó un rayo para que de repente todos no tengamos, no sepamos por qué empezamos a hablar de idiomas distintos, sino que el desarrollo de la tierra fue también intención para para que para que no nos apuremos a hacer algo cuando todavía no estábamos listos, o sea, la tendencia a separarnos fue parte del plan, de alejarnos y empezar a surgir idiomas nuevos, fue parte del plan, o sea, de una manera de comprar tiempo para que nos desarrollemos más sabiamente y luego eventualmente las fuerzas que van a querer reunificarnos están ahí de todas maneras, porque al tener más comunicación, al de repente emigrar y volar con aviones de un lado para el otro, va a empezar a predominar nuevamente la fuerza original, o sea, la natural, la siempre presente, la mente primaria, digamos, va a empezar a querer combatir contra la mente primitiva que hace las cosas mal y ahí en efecto es el encuentro en que nos encontramos ahora, que seguimos haciendo gobiernos egoístas, injustos, haciéndonos mal a nosotros mismos, todo por obra de la inteligencia lógica y analítica que inventa armamentos y termina destruyendo a los niños de su propia especie o inventa una manera de agricultura o de química que termina haciéndonos comer veneno o envenenar el aire que tenemos que respirar, entonces la fuerza analítica y lógica sigue siendo tan torpe como siempre lo ha sido con tal de evolucionar lo más rápido posible, o sea, a progresar y escapar el dolor el sufrimiento el miedo de la condición humana de la manera más torpe que sabe hacerlo pobrecita pero esa es la fuerza que tiene esa punta de lanza que empuja y al mismo tiempo la revolución comunicativa que está empezando a hacer que el mundo se empiece a hablar a sí mismo o sea antes nos habíamos separado en idiomas o sea que ni nos escuchábamos nos dejamos de escuchar directamente nos fuimos para distintos lados del planeta después empezamos a continuar continuamos avanzando y empezamos a volvernos a encontrar primero vimos que estábamos también del otro lado del planeta pero hablábamos un idioma distinto o sea que seguimos separados separados pero cuanto más avanzamos y progresamos empezamos a viajar empezamos ida y vuelta hijos que crecieron acá los abuelos venían de ahí el avión que los barcos que el teléfono que la radio que la televisión más empezó empezamos a provocar a lo que había quedado dormido en el pasado la mente unificadora evolutiva presente y verdadera siempre a recordarnos somos la misma especie entonces se está despertando esa voluntad y estamos nuevamente nos estamos alejándonos 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 y ahora de repente estamos como empezando de vuelta a querer volvernos a unificar porque ahora nos escuchamos y nos recordamos vemos que somos la misma entonces se despierta naturalmente la lógica suprema de que tenemos que ser un solo pueblo y como idea ya la estamos empezando inclusive a proponer la inteligencia torpe analítica y lógica está empezando de repente un día dice el mundo tiene que ser uno que la globalización y que demuestra la inteligencia torpe lógica que la hace mal la idea de globalización lo hace basado en el dinero lo hace basado en la ambición y la avaricia y el control y el dominio de gente que no no tiene poder ni manera de afirmarse y expresar o sea que no está no está haciendo la no está reunificando la especie a modo de que lo haría naturalmente la mente primaria la mente suprema de la de la verdad absoluta sino que lo está haciendo al modo caprichoso de la inteligencia lógica nosotros nunca dejamos de existir y nunca vamos a dejar de existir en un desbalance perpetuo por culpa de esta ambiciosa capacidad inteligente caprichosa que se yo que a la vez es sujeta a nuestra naturaleza nuestros grandes deseos de paz de 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 comodidad y también nuestros miedos y sospechos y egoísmos que causan guerra que o sea está confundida por nuestra dicotomía natural causada y creada por la evolución la evolución crea una dicotomía o sea por el hecho de que crea que nos desarrollamos en este planeta sufriendo hambre sufriendo peligro frío clima enfermedades y a la vez siempre sabiendo nunca dejando de ser una sola una sola un solo propósito un solo propósito colectivo como forma viviente entonces esa dicotomía ya viene con nuestra naturaleza y y viene expresada en lo que no sabe hacer las cosas bien que sería nuestra inteligencia lógica analítica muy capaz muy audaz pero sujeta a la contradicción de nuestra naturaleza entonces la idea sería que la inteligencia lógica analítica se dé cuenta que su tendencia es ser torpe y empiece a pensar tengo que tratar de hacer las cosas según la 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 o sea de 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 una intención a estar siempre sanos y colectivamente unidos que es la lo que lo que hace la evolución ni siquiera lo desea es como lo hace lo lo hizo en esta tierra que nos que por lo cual ha incorporado alertas a sus peligros a sus desafíos este pero lo que quiere es que nunca que dejemos de estar unidos porque así crea todas las formas vivientes entonces cuando el ser humano se dé cuenta que ahora me estoy llevando me voy de vuelta para otro lado se tiene que dar cuenta que el mal o las cosas lo que llamamos el mal o el diablo o la la maldad no es más nada que algo que surge por un descontento un descontento a algo que dificulta la paz de la unidad evolutiva o sea la intención de que sigamos sanos proliferando hacia adelante evolutivamente en una verdad absoluta y constante indiscutible imbatible digamos no puede comprender no tiene manera de digerir ni de identificar lo que sería una amenaza una posibilidad de que perdón una posibilidad que no exista de que no sea la vida tiene que solo sabe ser la vida sabe solo ser entonces cuando la vida que solamente tiene el único propósito que puede comprender que es el existir el proliferar se encuentra con la dificultad planetaria la amenaza el desafío el peligro el sufrimiento de este planeta digamos del clima de las enfermedades de las otras especies que te quieren comer crea en la mente de su proyecto o sea de su forma viviente la anticipación a ese peligro a ese desafío a evitar el sufrimiento a buscar siempre devolver a la comodidad de alguna manera y a la salud entonces cuando nada o sea esa es nuestra condición lo que pasa es que el ser humano voy a abrirme un poco de tema visto que ya estoy ya no puedo ir para no me puedo ir para atrás el ser humano cuando vio esa condición de que de algo que no tenía sentido o sea nuestra conciencia nuestra conciencia nuestra conciencia existencial tiene una estructura y un orden que contiene todas estas que está definida por todas estas cosas nuestra voluntad viviente es lo es lo primero y lo último es lo es lo único que puede considerar la 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 determinación a vivir a evolucionar a seguir empujando colectivamente hacia adelante este cuando nuestra conciencia también que que solo vive solo piensa que se vive se vive se vive se encuentra ante algo que traiciona esa posibilidad de vivir como puede ser por ejemplo un animal que te quiere comer te ataca sale detrás de un árbol y te quiere comer no lo puede aceptar pero evolucionamos a a a a tratar eso ya no ya no no nos quedamos estupefactos sino que comprendemos que es algo que pasa en la tierra entonces desarrollamos la urgencia el miedo la defensividad la capacidad a a pensar analíticamente para destruir esa amenaza ahora cuando el mismo ser humano es se daña a sí mismo o sea viene otro igual a vos no un animal no una enfermedad sino que otro que vos partís siendo lo mismo solamente con el propósito de vivir y continuar proliferando hacia el futuro y resulta que eso mismo te representa un peligro mortal ocurre como algo que es incalculable o sea que no entra en el campo de las posibilidades de la voluntad viviente es algo que no puede y no tiene por qué suceder en ese en ese momento el ser humano los animales no porque no tienen la capacidad tanta capacidad de razonamiento como nosotros quizás de una escala muy pequeña les pasa lo mismo pero cómo vamos a saber nosotros de todas maneras a saber de qué forma puede llegar a tener eso pero si para nosotros si nosotros podemos entender perfectamente bien que de repente aparece algo que no puede ser no porque lo razonemos que no puede ser sino porque la vida la proliferación viviente la voluntad viviente de querer seguir avanzando hacia adelante no tiene manera de reconocer algo que ella misma creó en contra de ella misma entonces aparece la primer pregunta yo lo llamo la pregunta que dice ¿qué es esto? no puede ser ahora que cuando tenemos esto no puede estar sucediendo y sin embargo está sucediendo y como todas preguntas toda necesidad de entender algo que es indispensable para nuestra sobrevivencia o para un deseo toda pregunta el ser humano busca la manera de contestarla la contestamos con una explicación esa explicación es el origen de de todas las creencias espirituales y religiosas que simplemente si vos las pones una lado o la otra vas a ver que todas ponen el mal o sea esa autodestructividad que viene por parte de la misma especie en una en una en algo en una creación externa o sea dios puso a su hijo que lo hace el diablo a lucífero que se yo y lo puso acá a lucífer lo puso en la tierra para que esté con nosotros o sea o que está la serpiente o que o que el mundo no se dejó de ser el paraíso y se convirtió en un lugar de de miedo y nada o sea todas estas historias estas anécdotas que muchas se convirtieron en religiones tratan de responder a esa pregunta y por lo tanto lo que hicimos es poner al mal que también tiene un cierto sentido externo al ser humano y o sea que fue la única manera que pudimos dar una respuesta más o menos coherente porque si como no hay manera que tenga sentido que la la forma viviente se ataque a sí misma o sea la evolución que quiere proliferar y avanzar y seguir empujando adelante como la luz de las estrellas o sea vaya a atacarse a sí mismo no puede existir nosotros tuvimos que darle una explicación y explicamos de esta manera que a pesar de que no tiene sentido esto fue la idea de otro fue la idea de de algo externo de una de una historieta de como el mundo se creó o de un dios que por algún motivo que no se entiende nos creó para que seamos desafiados por nuestra propia naturaleza o sea que de alguna manera se acerca a lo que realmente es el caso que el mal no es algo que viene del externo el mal es un enojo al no poder aceptar que no se deje vivir que no se nos permita vivir y es eso ya no es el caso en realidad porque hoy o sea hace 10.000 años ponerle o desde que empezamos a escribir o desde que quiso que fuese así nuestros nuestros creadores ya no tenemos no sufrimos más una una un destino inescapable a sucumbir a nosotros mismos ni a otras ni a otros animales ni a las enfermedades ni al clima ni a la gravedad ni a los terremotos ni a nada porque ya tenemos suficiente capacidad cógnita para inventar ciencias que curen todas las enfermedades dominar todos los animales que sean necesarios y es que lo que queremos es dominarlos pero ya no sufrimos el peligro y mucho menos tenemos por qué ser nuestros propios enemigos entonces en realidad lo que vivimos nuestra real condición existencial es un desbalance un desbalance entre algo que no armoniza o sea sigue ocurriendo el mal que nos causamos a nosotros mismos pero no es por algo que viene de afuera que no supimos explicar hoy lo podemos explicar es la incapacidad de esta inteligencia lógica analítica a armonizar con lo que es más sano más verdadero más presente más supremo la verdad primaria no sabe como dije antes no tiene cable a tierra en este sentido y quiere inventar cosas caprichosamente y explica las cosas malas y como explicó que se apuró en explicar que es la voluntad de algo externo a que suframos lo que sufrimos en la tierra y en realidad lo sufrimos porque nosotros queremos no no intencionalmente pero nos ocurre porque vivimos en esta condición paradigmática de un ser que tiene una mitad que no quiere ponerse de acuerdo con el pie derecho y es un pie izquierdo que puede ir más rápido pero siempre pisa mal pisa para el lado que no tiene nada que ver con el pie derecho que está más mejor centrado en lo que es el diseño natural de la evolución los pies no se ponen de acuerdo y por eso vivimos tropezándonos metafóricamente sería por eso vivimos envenenándonos matando nuestros hijos en las guerras encarcelándonos en vez de corregir nuestros problemas sociales y sanar la mentalidad de la gente o sea no hacemos todas las cosas que en realidad somos capaces de hacer y la pregunta sigue vigente porque todavía no nos damos cuenta que somos nosotros los que no nos dimos cuenta de que ya no tenemos por qué vivir esto sino que tenemos la capacidad de darnos cuenta que nos podemos dar cuenta que se trata de un desbalance y una inestabilidad perpetua y no de algo que no podemos hacer nada al respecto porque se nos fue obligado a a sufrir a vivir sin explicación o sea la pregunta viene contestada y la respuesta no es que fue la voluntad de Dios que suframos y vivamos desafiados contra el mal y la víbora y la naturaleza humana que nace en el pecado de qué sé yo sino que es la respuesta a la pregunta es que esta es nuestra realidad este siempre estamos destinados a vivir en este perpetuo desbalance y tendencia a no saber manejar nuestra propia inteligencia y que por lo tanto lo más importante lo más sabio que puede hacer el ser humano es darse cuenta es eso como su primer punto de partida como fíjate que esto es difícil de manejar cómo vamos a manejar cómo vamos a crear cómo vamos a pensar a diseñar la civilización a razonar sobre las situaciones sociales cuando lo primero que tenemos que estar atentos es que el al desbalance y al perpetuo a la perpetua inestabilidad constante y así viene respuesta la primera pregunta responde a la primera pregunta existencial en vez de decir no sé por qué nos pasa esto seguramente es obra de algo que vino de afuera o de algo que no entendemos bueno esta es esta es la base del humanismo de Gaia que genera toda una nueva civilización en práctica porque todo lo que hemos hecho en la civilización todo lo que hemos diseñado y construido está basado en la asunción de que no sabemos por qué pero hay que atajarse no sabe esto es voluntad de Dios por lo tanto hay que defenderse hay que castigar para que no nos siga afligiendo ahora lo entendemos y por lo tanto lo que hay que hacer es algo al respecto tenemos que hacer podemos hacer y hay que hacer siempre algo al respecto no culparlo a Dios o culpar algo que no entendemos y esto que hace que cada cosa que queremos razonar sobre nuestra condición humana se entiende la resolución se entiende de otra manera no en todas las maneras que hemos o sea se crea y se forma un mundo distinto una civilización distinta este entonces la torre de Babel es totalmente contiene esto maravillosa de una manera de una manera que interpreta todo esto muy condensadamente porque quizás o sea ahora es o sea la historia se podría continuar que es hora quizás de poder mirar a la torre de Babel otra vez y ver si quizás no había necesidad de ella sino que la torre de Babel ya era la tierra es muy interesante filosóficamente bueno otros afirman que no éramos un clan común bueno sí bueno no importa lo que digan los que otros este el ser humano naturalmente y termino con esto se organiza socialmente más que nada por las limitaciones de lo que puede decir en una determinada cantidad de tiempo y distancia o sea qué es lo que yo puedo decir yo por ejemplo miro a mi a mi a mi ciudad si fuese por la mi mentalidad creadora evolutiva primaria sería amigo de todos en mi pueblo por igual no es cierto porque eso es lo que quiere mantener eso es lo único que hace es a crear colectividad desde punto de partida ahora lo primero que me encuentro es hasta dónde pueden llegar mis palabras en un determinado espacio de tiempo porque eso va a cultivar las relaciones que tengo a mi alrededor entonces por lo tanto que resulta tenemos algunos amigos los amigos que más frecuentemente vemos somos con los que más intercambiamos el hablar y por lo tanto hay más posibilidades que se empiecen a aparecer entre ellos nuestros mejores amigos entonces aparecen células colectividades naturales que están dictadas nada más que por lo que logramos decirnos en una cantidad de espacio y de tiempo podemos desarrollar también ideas mucho más grandes que conciernen gente que quizás no vemos todos los días o no vamos a ver nunca pero no es lo que va a ser nuestra realidad más tangible no me acuerdo a lo que iba ah bueno entonces eso luego nuestra inteligencia lógica analítica la que continuamente se tira un pedo digamos o mata a sus propios hijos en una guerra inventa una expresión más extensa del clan que sería el país hoy en día de todas maneras el país está siempre es siempre una célula regida por un núcleo en ese núcleo se encuentran las cosas en común sociales culturales mayormente el idioma el idioma es lo que nos hace que nos relacionemos y nos conozcamos es mucho más fácil unir un montón de países que hablan el mismo idioma que unir países que hablan distintos idiomas entonces tiene un orden piramidal esto o sea no podés por ejemplo Inglaterra que siempre se le ocurre inventar algo que es medio perverso tiene la idea del commonwealth porque en su en su lógica analítica piensa que lo importante es gobernar entonces con un con el mejor gobierno debería poder los demás entonces crea el commonwealth y invita a países que no hablan inglés o que son de una otra cultura porque su razonamiento está mal construido no está construido en la tendencia natural de querer estar unidos como podríamos ser los deberíamos más hay otras circunstancias que no es el caso hablar en este momento pero podríamos ser todos los países hispanos circunstancias históricas que han causado este pero ¿por qué? porque la lógica de los ingleses es el poder el control el dominio la riqueza no la parte humana que busca querer estar con sus semejantes al mismo tiempo se da cuenta que es muy fuerte eso entonces ahora está tratando de organizar la Australia Nueva Zelandia Estados Unidos y que ahí están por otro lado también quieren crear ese tipo de bueno esto va ¿sabes a lo que va esto? al asunto de las a la disputa por las Islas Malvinas porque ellos en su errada lógica de territorios de ultramar quieren eh quieren este dotar a los isleños por un derecho de autodeterminación soberana que se los da la soberanía inglesa o sea la reina y el gobierno de Londres que diseñó los territorios de ultramar para poder tener el control en satélites a su alrededor pero los lo avala los sustancia con eh principios de orden de lógica civil naturales que es el derecho mi derecho soberano a estar pararme donde yo vivo y tener mi familia acá y crecer mi cueva y que nadie me joda porque acá es donde nosotros hacemos nuestro clan y nuestra familia los derechos derechos de soberanía natural ellos quieren eh eh instalar en el isleño derecho de soberanía natural natural o sea sin decirlo dicen derecho de autodeterminación a tener su tierra que es como decir tienen derecho a declarar su propio país si ellos quieren nosotros los ingleses le damos o sea hay una una superimposición de dos cabezas como resultado de un invento de administración política que no está basado en el orden natural el orden natural es mucho más piramidal o sea empieza con lo más fuerte que es el idioma la historia cultural la historia social que tenemos en común y eso le da fuerza a que sea verdadera la integridad política de un país de una provincia poner y después todas las provincias iguales que hablan en un idioma a su vez se organizan dentro de la pirámide de un país ellos pretenden que eh o sea no pretenden que haya un orden natural el orden lo que lo ingeniaron ellos se trata de poder militar poder económico y lo y usan los valores valores naturales para que parezca tener sustancia su invento ya se crea una una yo lo llamo el juego las tres tacitas porque es como que ellos cuando les conviene ponen quien tiene quien declara tener la razón Londres y después Londres dice claro que los isleños tienen la razón y la Argentina está dividiendo abajo de qué tacita está la pelotita y con esto nos tienen engañado y están engañando a las Naciones Unidas también entreteniendo los principios los valores de autodeterminación cuando en realidad ellos son están bajo la pirámide de Londres y Londres hace que parezca que tiene sentido su estructura de valores naturales de soberanía diciendo que les da el derecho a que si quieren votar independizarse lo pueden hacer pero ¿quién les da el derecho? ellos Londres le da el derecho a los isleños no es los isleños que dicen nosotros no nos importa que nos hayan o no nos hayan dado ese derecho no eso no es lo que Londres tiene en mente los isleños le tienen que pedir a Londres de votar bueno entonces no sé bueno cómo nos fuimos de un lado para el otro pero es muy interesante hablar de la dicotomía que existe entre el orden imbatible indiscutible natural evolutivo primario que es que da que da también pie al arranque y a grandes sectores a la base de muchas de nuestras ciencias la psicología clásica por ejemplo el niño se convierte en lo que las influencias de los padres y los tratos entre los padres y hacia el niño y todas las bases clásicas de la psicología freudiana es totalmente cierto es verdad el niño sale de la panza de la mamá mirando al papá para aprender cómo va a hacer lo que va a hacer qué tiene que hacer y la nena mira más a la mamá porque es lo que tiene lo mismo que tiene ella entonces también está aprendiendo cómo ser mujer de la madre y cómo la madre trata a los hombres es también cómo ella va a empezar a crecer a pensar que tiene que tratar a los hombres de la misma manera bueno todo esto que ahora con ideologías queremos dar vuelta e invertir y hacer un desastre total siempre se trata de la relación entre inestable porque hacemos errores y decimos estupideces inventamos ideologías absurdas o qué sé yo en vez de sistemas adoptivos en los cuales pasamos a los chicos por 30.000 lugares distintos mientras pasaron ya los años de su niñez y no tuvieron padres porque no estamos pensando como la naturaleza nos ha diseñado y ordenado las cosas sino que estamos pensando con esta audacia caprichosa inventiva lanza de punta de lanza de la que quiere inventar que se cree que puede entender todo porque tiene que entender todo y tiene que creer que puede entender todo pero en realidad entiende todo mal y bueno y esa es su realidad y por eso es una inestabilidad y un desbalance perpetuo y constante entonces la creación de un idioma nuevo para la tierra tiene que tomar en cuenta esta esta contracorriente a que adoptemos una cosa impuesta como idea lógica de la de la inteligencia punta de lanza torpe analítica y lógica eso es un invento nuestro que su primer tendencia es hacerlo mal como le salió mal al señor Esperanto o sea que tendríamos que desarrollarlo pensando siempre en cómo es el ser humano cómo es el ser humano desde luego de crear la tesis que demuestra por qué realmente esto nos va a beneficiar y es de todas maneras lo que estamos haciendo porque al haber explotado con las comunicaciones y la migración y como te dije antes estamos volviendo a darnos cuenta que somos la misma especie y queriendo reunirnos a ciegas a los bifes a través de globalizaciones perversas estamos de todas maneras tratando empezamos a volver o sea empezamos a volver a encontrarnos el idioma siendo un instrumento nuestro no es el idioma el idioma lidera en la creación la construcción de la civilización porque es nuestro instrumento para construir y para entender y para comunicar y pasarnos información pero en esta reunificación gradual torpe que estamos tratando que estamos impulsados nuevamente a querer hacer por las comunicaciones y la migración el idioma viene arrastrado viene como un instrumento que nos traemos con nosotros porque es la mente primaria la que está iniciando este deseo de volver a reunificarnos por lo tanto por default el idioma que más se habla que más poder que más dinero goza de todos los inventos inclusive los inventos comunicativos es el inglés entonces estamos adoptándonos llamando al inglés como y vamos a terminar o el chino o el inglés o el hindú quizás el español quién sabe va a terminar siendo el idioma que va a prevalecer en esa eventual reunificación del ser humano y esto es un error ¿por qué? porque como te había explicado en el otro video al principio ah ya terminó de cargar mirá que rápido este ay yo me tengo que ir al doctor bueno es lo último que voy a explicar como había explicado al principio el idioma es muy inadecuado y muy limitado en lo que puede transmitir información y educación hacia el otro entre nosotros para la construcción de la civilización también es muy inadecuado en expresar la experiencia emocional emocional emotiva espiritual filosófica todas las partes abstractas efímeras efímeras esotéricas héteras etímeras no sé toda la parte digamos no tangible de la experiencia interna de nuestras sensaciones emocionales etc porque también ellas son el resultado de cómo se formó la mente tridimensionalmente entonces cuando tratamos de hablar y decirnos mira me lastimaste los sentimientos por esto o lo otro o aquello no es justo tenemos palabras tenemos muchas palabras tenemos mucho vocabulario y también sabemos que la gente que mejor habla con mejor vocabulario más articulado más específico mejor le va en la vida y más más dinámica y más articulada detallada y sofisticada es su civilización porque pueden resolver las cosas que sienten con mucha más abundancia y la gente que menos vocabulario tiene y peor habla así también le resulta su sociedad y su subsistencia simplificada simplista más tosca no quiere decir que sean más o menos felices es más eso también podría llegar a ser debatible pero lo que sí sabemos es que es más fácil tenemos más posibilidades y capacidad de solucionar los problemas que comenzamos a identificar están mal no concordan con lo que busca la naturaleza con lo que es cierto con lo que nos lleva a la sanación y a la recuperación a la comprensión de nuestros errores es mucho mejor tener una mejor articulación de esa parte efímera esotérica de nuestros sentimientos porque eso nos hace poder expresar mejor lo que percibimos intuitivamente sin embargo los idiomas todos son muy restringidos en esto subemos esto sumemos a esto que este o sea que por lo tanto la funcionalidad la funcionalidad y la operación de un idioma en el plano tridimensional existencial del ser humano es como es como un trencito es como una vía de tren que se desplaza adentro de una esfera ¿no es cierto? y va a proponer en esa forma lineal de soluciones y de análisis y de crítica y de respuestas una versión como de un vagoncito atrás del otro en una forma lineal algo que se trata de resolver un problema en la tridimensionalidad existencial de nuestra condición humana entonces por lo tanto cada idioma lo que el idioma genera es la forma de la civilización todo lo que pensamos lo que construimos es gracias a las palabras que subimos articular para describir cómo hacer cómo construir cómo comprender las cosas entonces por ejemplo hagamos de cuenta que hay dos países en el mundo que nunca se encontraron en toda su historia pero son países de seres humanos y los dos fueron afligidos por las mismas enfermedades entonces esta civilización este país a través de la funcionalidad de su idioma investigó ciertas cosas aprendió observó desarrolló ciencias quizás parecidas a las ciencias que fue desarrollando en otro país también pero eventualmente cuando llegó a propuestas para sanar esa enfermedad inventó algunas cosas propuso algunas otras hizo algunas maneras creó algunas maneras de influenciar su sociedad para todo para poder conquistar esa enfermedad y sanarla o acabarla el otro país que también utilizó su idioma para construir su realidad y todas sus ciencias y todas sus maneras de comprender y comunicar todo terminó creando sus propias formas de solucionar y acabar con esa enfermedad esas enfermedades cada país es como que cada país a través de su idioma generaría su propio mundo su propia versión de la civilización humana si solo hubiésemos hablado chino y ningún otro idioma en el mundo hubiera salido una versión de cómo afrontamos las cosas que fuimos afrontando a manera que fue provocando la civilización avanzando la civilización si fuésemos todos que se yo hablásemos solo castellano el mundo hubiese sido esa manera de afrontar todas las mismas cosas que eventualmente hubiésemos confrontado y las hubiésemos solucionado o no solucionado no podido solucionar quizás mientras que otro idioma en otro paradoxo en otro mundial paradoxal en otro mundo paradoxal si hubiese podido encontrar los caminos para solucionar un montón de problemas que el otro mundo en su otro idioma no tuvo manera de encontrar la solución entonces cada idioma genera una posibilidad probabilidad y maneras de afrontar nuestro progreso nuestra evolución distinta al otro no hemos tenido ese idioma ese mundo porque primera no es lo suficientemente grande el mundo como para que nunca nos hayamos conectado sino que la fuerza más fuerte la humanidad en la humanidad en la humanidad o sea la humanidad del ser humano llevó adelante la voluntad de eventualmente volver a encontrarnos a mezclarnos y a buscar maneras de unificarnos otra vez pero al dominar un solo idioma quiere decir que predomina el mundo paradoxal de ese idioma y quizás un paísito que está dormido en África quien sabe si no al su idioma haberse desarrollado como el idioma global no hubiese sido un mundo mejor entonces al elegir un solo idioma nos tenemos que dar cuenta que estamos limitando y esto habría que decirle a los que se creen que el inglés es el idioma mira todos los errores que están haciendo horrores políticos socios socios civiles inventando ideologías o sea todos los idiomas todos los países y todas las culturas van a ser su conjunto de errores entonces tenemos que tomar conciencia de que que elijamos porque si arbitrariamente el idioma que más poder tiene a que domine la evolución y el progreso del resto del mundo es un poco como el desastre en la agricultura que hemos cometido al elegir una sola papa y las demás se van a la extinción porque sabemos los que saben tienen un poco de agricultura autosostenible y biodiversidad necesaria para la salud del mundo alimenticio etc sabemos que lo mejor es la variedad la variedad y este porque eso además en la evolución es lo que ha creado mutaciones y ha generado que superemos nuestras enfermedades entonces con el idioma pasa algo parecido si nosotros arbitrariamente elegimos un idioma vamos a tener el mundo con sus encierros limitaciones y beneficios o virtudes que ofrece ese solo idioma y nos vamos a perder 199 otras posibilidades que hubiesen traído a la manifestación de un mundo de los demás idiomas entonces en diseñar un idioma artificialmente para que adoptemos y ayudemos a esto que de todas maneras estamos empezando a hacer que es la reunificación de la humanidad es mejor adelantarse y decir bueno si vamos a terminar tomando agarrándonos de un solo idioma mejor que nos adelantemos a la situación y lo diseñemos nosotros para que ofrezca la máxima cantidad de articulaciones temporales probabilidades no solo subjuntivas o condicionales sino que explicar situaciones que tienen que ver que se puedan expresar en la gramática que tienen que ver con tendencias con preferencias con aspectos temporales de la existencia que los idiomas algunos idiomas incluyen pero no incluyen temas por ejemplo modalidades verbales de probabilidad no de probabilidad como chances fortuitas que ofrecen el idioma inglés mientras que nosotros ponemos subjuntivos y condicionales como una intencionalidad lo haría pasaría funcionaría lo ponemos sobre el sujeto mientras que el inglés tiene que construir una frase para que se trate del sujeto y pone la probabilidad en el destino al decir puede pasar suele pasar bueno este tipo de cosas específicas capacidades temporales es lo que va a permitir que se posibiliten cosas claro existe también la realidad y hablar de pronombres como había mencionado en otro video que según a cuántos sujetos nos podemos referir cuántos sujetos nos van a importar en la totalidad de nuestra consideración del planeta y de todos sus seres bueno entonces pero también hay que considerar que la mente verbalmente lingüísticamente tiene un espacio por así se formó lo formó el utilizo del idioma y de un lenguaje en sí mismo una cierta capacidad una extensión de o sea que un idioma con qué sé yo con millones de palabras de vocabulario que sería bárbaro para poder expresar bien esta experiencia tridimensional existencial que tenemos que vivir y quizás inventar maneras gramaticales para poder decir muchas cosas en ese poco espacio lineal que tenemos no lo podremos abarcar y vamos a terminar como sucede que palabras quedan perdidas perdidas hay también fuerzas culturales que no exigen más que se pueda hablar bien sino que hacen que la vida se pueda manejar fácilmente apretando botones y sin tener que explicar muchas cosas entonces nuestra entre eso y entre nuestra capacidad natural hay también un abarque o sea son todas consideraciones que irían hacia el proyecto de diseñar la ingeniería de un idioma futuro pero a lo que voy es que la mejor manera de crear un idioma global para el futuro es tomar en cuenta todas estas partes científicas de lo que logra hacer de lo que beneficia un idioma a la riqueza a la calidad de una civilización y la manera de hacer esto es que todos los idiomas por igual se pongan en una mesa redonda y todos los idiomas que han existido a lo largo de la historia del ser humano vengan todos a un encuentro digital o sea internet ¿no es cierto? en cada departamento de lingüística en todas las universidades del mundo que cada país se represente en exponer todos los fuertes de su idioma las cosas que puede hacer cada idioma cada idioma tiene una manera de articular la existencia de una cierta manera con condicionales con subjuntivos con tiempos verbales con adjetivos que se califican con calidad cualificaciones este diminutivas o que hacen más grande o que hacen más despacio o que hacen más rápido o que hacen de menos importancia de mayor importancia de peor calidad de suprema calidad un montón de maneras de terminar las palabras los idiomas tienen sus maneras distintas muchas tienen en común por ejemplo como decir algo chiquitito existe en español ito existe en italiano ini pero no existe en inglés tenés que decir pequeña cosa o sea cada país aportaría y nos juntaríamos todos para asegurarnos que ese idioma final sea lo más abundante lo más articulante lo más rico temporalmente en probabilidades en cualidades de todas las cosas que suceden para que visto que va a ser teóricamente lo que va a gobernar la formación y la continuidad de la forma que tomará la civilización no nos perdamos lo menos posible al perder los otros idiomas o sea que es un proyecto muy grande es más podría salirnos muy bien porque seguramente va a ser un idioma mucho más abundante de lo que cualquier uno de los otros idiomas traería al mundo futuro y después están los aspectos que nos tienen que agradar tenemos que darle una musicalidad una fonética y todas esas cosas se pueden hacer conjuntamente sacando una mayoría la mayoría de la gente le gusta como suena este idioma y no le parece extraño como suena este otro idioma a pesar de que ellos están reacostumbrados a escucharse a otra gente la mayoría de la gente les parece raro están los países africanos que usan toxi tixi qué sé yo y la musicalidad de los chinos que cambia todo bueno todo 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 se trae y después se trabaja sobre la fluidez la musicalidad y después quizás inclusive se trabaja sobre empezar a reducirlo un poquito para que sea algo realístico que pueda aprender todo niño que pueda aprender todo niño con dos o tres años de escuela primaria bueno en realidad el idioma se aprende en la casa con los padres pero bueno se entiende nada más creo que con esto ya contesté con estos dos videos contesté tu pregunta y me voy de corrida al doctor gracias y bueno cuando vuelvo lo subo así que esta noche creo que vas a tener los dos videos como respuesta chao Horacio y hasta la próxima y hagamos quizás te interese en este tema viendo lo amplio que puede ser organizar algo ya con una con un campo ¿no? con un campo definido con gente que esté interesada que tenga sus propias ideas y con una estructura de qué hablar primero o qué hablar el primer encuentro etcétera etcétera bueno chao hasta luego no ¡Gracias!